Un verdadero pánico fue el que vivieron varios automovilistas que circulaban por el libramiento noreste, cuando un trailer sin frenos impactó a cuatro vehículos dejando un saldo de cuatro personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el email de Gusti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! Más gracias por ver el video.